La bruja asesina de Fontibón, llamada María Concepción Ladino, se convirtió en un oscuro y misterioso personaje. En la década de 1990, su nombre quedó manchado por la sombra de la tragedia, con la escalofriante sospecha de haber cobrado la vida de seis personas, iniciando en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia. Su arsenal incluía métodos tan inusuales como escalofriantes, brebajes mortales, oraciones siniestras y cartas de naturaleza espiritual. Su actividad macabra no estaba limitada a simples caprichos. Se centraba en individuos vulnerables, manipulados con fines fatales. Un relato que estremece por su crueldad y perturbadora trama espiritual. Esta curandera de la oscuridad prometía protección, prosperidad y riqueza quienes buscaban su ayuda a través de prácticas esotéricas. Pero su camino viró hacia la tragedia cuando la justicia la alcanzó. A pesar de su intento de escape y alegatos de enfermedad mental, fue condenada a 40 años en la cárcel del Buen Pastor. El aterrador legado de María Concepción Ladino trascendió las páginas de la historia para adentrarse en la pantalla de la televisión. Su saga se plasmó en el programa Instinto Asesino de Discovery Channel bajo el título inquietante de Bruja Asesina, revelando su oscuro mundo al público el 7 de febrero de 2011. María Concepción Ladino, también conocida como la hermana María o Doña Conchita, nacida en Bogotá en la década de los 60. Vivió específicamente en la localidad de Fontibón. Residía en un apartamento en un primer piso que le había alquilado a Carlos Montaña, propietario de la vivienda. Desde el principio, María le ofreció sus servicios como curandera a Carlos, ya que ella afirmaba que él estaba enfermo y demacrado. Los servicios que ofrecía María incluían una serie de pociones y brebajes salvacenados en frascos, así como baños especiales que también fueron utilizados por los tres hijos de Carlos. El 13 de octubre de 1994, María perpetró lo que sería su primer asesinato. Alrededor de la una de la tarde, envió a los hijos de Carlos a jugar afuera y luego subió al segundo piso para llevarle dos vasos de refresco a su víctima, esto aprovechando que la esposa de Carlos no estaba en casa en ese momento. Alrededor de las seis de la tarde, la esposa de Carlos regresó y notó que el almuerzo que había preparado estaba intacto. Entró con cuidado en la habitación conyugal y en medio de la oscuridad que reinaba en la habitación, vio a su esposo profundamente dormido desde la entrada. Fue entonces cuando María, la curandera, le informó que no lo despertara, ya que según ella, él se encontraba en un trance espiritual para curarse de problemas cardíacos. Una hora después, la bruja reunió a la familia de Carlos en su apartamento del primer piso para llevar a cabo una sesión espiritista por la salud de Carlos. Durante la sesión, recitó oraciones poco comunes, lo que llevó a la vida a experimentar una sensación de mareo. Repentinamente, una sensación de frío mortuorio invadió el cuerpo de la esposa de Carlos, quien corrió hacia donde éste se encontraba. Lo encontró extremadamente frío y rodeado de sangre. En ese momento temió que su esposo hubiera fallecido debido a un ataque al corazón y que hubiera sufrido algún tipo de hemorragia. María Concepción, quien dirigía la sesión espiritual, intentó escapar, alegando que llamaría a la policía. No obstante, uno de los niños ya había tomado la iniciativa de contactar a las autoridades. Finalmente, la bruja y las autoridades se cruzaron cara a cara en el intento de huida. María actuó con aparente normalidad incluso cuando uno de los policías examinó a la víctima y comunicó a la viuda que su esposo había sido herido en el cuello. Finalmente, nada de esto fue denunciado y reportado por la policía. Tiempo después, la viuda comenzó a recibir cartas supuestamente escritas por su difunto esposo desde el más allá, en las que se instaba a confiar en María. Sin embargo, su confianza se quebrantó cuando estaba a punto de firmar algunos documentos con los que la curandera obtendría control sobre la propiedad. La vida cambió de opinión y amenazó con denunciarlo todo. La curandera desapareció repentinamente y se trasladó a otra parte de Fontibón. En este nuevo lugar, conoció un hombre llamado Nevardo Adalberto Guevara, quien poseía dos automóviles. A este le ofreció sus servicios a cambio de la suma de 1.500.000 pesos, con el propósito de realizar rituales de baño y ofrecerle bebidas de apariencia inusual. Sin embargo, estos trabajos no dieron los resultados esperados. Ante esta situación, María Concepción, situada a Alberto Guevara a las orillas del río Cáqueza para llevar a cabo un último trabajo, destinado a cambiarle su apariencia física y protegerlo de sus enemigos. Sin embargo, Guevara Torres nunca volvió a aparecer, lo que llevó a su esposa a presentar una denuncia ante las autoridades en contra de María. Esta última fue detenida bajo los cargos de estafa, pero posteriormente fue liderada debido a la falta de pruebas. Esto la obligó a mudarse a la ciudad de Bucaramanga, donde se identificaba como la hermana María. A finales de la década de 1990, contactó con Heidi Forero, una mujer que enfrentaba problemas financieros a la cual también ofreció su ayuda. María Concepción la llevó a su automóvil a un lugar apartado, donde la adormeció y después procedió a incinerarla. Como estrategia para evadir a la policía, regresó a la capital colombiana y se estableció en una residencia donde entabló contacto con una mujer que tenía un dinero guardado. A esta le administró escopo la mina y aunque no llegó a causarle la muerte, la amenazó de muerte si revelaba algo a las autoridades o algún conocido. Nuevamente huyó el lugar para evitar ser atrapada. Más adelante en el barrio Ciudad Jardín, conoció una pareja de ancianos a quienes estafó 15 millones de pesos a través de engaños. Lamentablemente ambos individuos perdieron la vida. El cuerpo de la señora fue encontrado en el río Amarillo, mientras que el paradero del esposo permanecía desconocido. En ese barrio, de acuerdo a diversas investigaciones de la época, la bruja estafó a más de 20 personas. Sin embargo, estas no presentaron denuncias por temor a represalias por parte de individuos armados que eran cercanos a la bruja. Dos de ellos ya habían sido detenidos en el pasado por la policía. Las últimas víctimas de Concepción Laino fueron tres hermanas a quienes se engañó y le robó la suma de 13 millones de pesos. Les aseguró que podía salvar a su madre, quien padecía un tumor cancerígeno en el cuello. Lamentablemente la mujer falleció y la bruja se apoderó del dinero de las hermanas. Después de acompañar a las jóvenes en su duelo por la pérdida de su madre, María, la bruja asesina, persuadió a las tres hermanas para que participaran en un rito especial, en el que el dinero desempeñaba un papel importante. Les prometió que en menos de cuatro meses el dinero se duplicaría de manera casi mágica. Un mes más tarde, se aisló en una habitación de la casa de las jóvenes y le solicitó que depositaran el dinero en un cofre al cual aseguró con poderosas oraciones. Sin embargo, les hizo una advertencia. Bajo ninguna circunstancia debían abrir el cofre que escondió debajo de una de las camas. Para no levantar sospechas y para evitar que surgieran dudas, la bruja se ofreció a intermediar para que las hermanas Bello pudieran comunicarse con su madre desde el más allá. Recibieron más de 15 cartas, presuntamente escritas por su madre, según relata el hermano de las tres mujeres. Después de tres meses de estar sometidas a prácticas de hechicería, una de las jóvenes comenzó a sospechar. En una noche, sin consultar a nadie, quebrantó la regla y abrió el cofre. Descubrió que de los 13 millones solo quedaban cuatro billetes de 10 mil pesos. Ante el enojo de las hermanas, Doña Conchita trató de tranquilizarlas, afirmando que solo ella tenía la capacidad de visualizar el dinero y que para evitar problemas devolvería el dinero en un rito especial de purificación. Con este pretexto, convocó a las tres hermanas en las afueras de Bogotá acerca de una quebrada para devolverles el dinero. Sin embargo, según las investigaciones de las autoridades y con complicidad de dos asesinos a sueldo, las jóvenes fueron asesinadas a pedradas. A partir de ese momento, el hermano de las víctimas emprendió una búsqueda de justicia. Fue así como la Fiscalía General de la Nación la detuvo en enero de 1999 y después de meses de investigación y con la colaboración de familiares de otras víctimas, se determinó que el primer caso se remontaba a 1994. María Concepción Ladino fue arrestada por la Fiscalía General de la Nación en el año de 1999 después de una extensa búsqueda que se prolongó durante varios meses. Posteriormente fue condenada a cumplir una pena de 40 años de prisión. La condena recayó sobre ella debido a su implicación en el homicidio de seis personas, incluyendo a Clara Elsa, Luz Estela y Ana Lucía Bello Clavijo, las tres hermanas que habían recurrido a sus servicios en búsqueda de multiplicar una herencia. Además de estos crímenes, también se le culpó por estafar a más de 20 personas. Como consecuencia, María Concepción Ladino fue sentenciada a cumplir su pena en el centro penitenciario El Buen Pastor. La historia de María Concepción Ladino, conocida como la bruja asesina, es un triste recordatorio de los peligros que pueden surgir cuando la gente se aprovecha de la fe y la desesperación de otros. A pesar de las terribles acciones cometidas, la justicia prevaleció y María Concepción fue condenada. Sus crímenes y su detención son un testimonio de la capacidad del sistema legal para proteger a la sociedad de individuos peligrosos. Es importante recordar esta historia como una advertencia sobre la importancia de ser cauteloso y escéptico entre personas que prometen soluciones mágicas o resultados extraordinarios. La búsqueda de respuestas y ayuda en momentos difíciles es comprensible, pero siempre es fundamental ejercer un juicio crítico y buscar asesoramiento de fuentes confiables. Si deseas seguir explorando historias intrigantes y reflexionar sobre la complejidad de la psicología humana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevos relatos y descubrimientos.